Bueno amigos, ya está aquí la conexión Bueno, voy a conectar Mi monitor Bueno, es mi laptop Aquí Vamos primero a Recuerden, no tiene un católico en la parte de abajo Luego vamos a conectar Ahí está Ya la La computadora ya reconoció que se conectó algo Conectamos Aquí Vemos que tiene un botón de A Pero antes de presionar el botón Vamos a poner la Energía Y vemos que Vamos a ponerla Power Ahí está, prende el LED La pantalla Ahí está La prende Perfecto Aquí le alcanza la oística Vamos a ver Vamos a ver el Un menú Ahí sale el menú Un menú chino Voy a mover la pantalla Hacia el otro lado Y ya tenemos nuestro monitor Por solo 4 o 5 pesos Un monitor de desecho que se lo pueden encontrar en cualquier parte O se pueden ir a la plaza de la computación Buscar un monitor viejito de laptop No paguen más de 200 pesos por uno 150 Así como yo fui Les pedí Yo nada más quiero la pura La pura carcasa La pura carcasa Y me dice No, pero es que Le da flojera Le da flojera quitar la La pantalla Y ya Entonces lo importante Como vimos chicos Es Este numerito Este LTN154X2 Bion L02 Así lo buscan En Google Ponen este número Más controlador de video Y se van a Y se van Y seleccionan audio Ebay Y en Ebay Buscan los que no tienen controles remotos Porque esos controles remotos Son para televisiones analógicas Y ya Hacemos Televisión analógica Ya No existe Aquí en México Y Muchas partes de De Centroamérica Ya Esto ya Televisión digital Donde sé que todavía Se existe la televisión analógica Es en India Pero bueno Se va a funcionar De nuestro monitor Ya nada más Es cuestión de De meterse al menú Que le subirle el brillo Que le bajarle el brillo Etcétera Pero como ven Funciona Con esto Ya podemos Como ya vimos Conectar un HDMI Un HDMI Un DBI Un DGA Nuestra salida Y entrada de audio Aquí está nuestra Nuestra botonera A ver Vamos a ver Una vez Aquí está el botón De apagar Y se apaga Ya ven como se apaga Te voy Tengo Y enciende Tiene también La El líder X Select Red Let's Right Y a esto Vamos a aplicar Lo que son de alto Ahí Que salimos De la pantalla Y que ya Vamos a ver Que opciones Vienen en el menú Ok En el menú Apaga Vamos a darle En el menú Ah, desde el botón alto En el botón de menú Este es el tato de encima La única ventaja De que esté encima Es de que podemos Nosotros Usar el traductor de Google Nuestro traductor de Google Y listo Lo estaría Lo estaría Traduciendo En tiempo real Así que Gracias por ver Este otro video Otro video rapidito De como Hacer su Pantalla De 15.4 pulgadas XDGA Con un controlador Sencillo 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 Suscríbanse Nos vemos en el próximo Bye Bueno Ya encontré Como hacerla En español En el menú Después de hacer en español Nos bajamos Para montar El martillo Y las pinzas Que es El botón de configuración A ver Agafamos Configuración Y la primera Que sale Es el idioma Le van a seleccionar Y ya Vamos a desplazarte Al español Y lo ponen en español Y listo Ya tienen su El nuevo monitor De 400 pesos Con esa controladora Listo También tiene aquí Y ya hacen esto Tienen el volumen Que les decía yo Lo conectan A la entrada del audio El ese volumen Pues ya Como les decía Ahí está el El controladora Dice On Off Este Leg Y ya No 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 se están calizando Pero ahí tiene La palabra No La prende No 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 No